El cotolingo se viene realizando el pesebre desde hace muchos años, del 2016 aproximadamente. Yo hace dos años que estoy, así que he vivido los dos últimos pesebres. Es algo muy tradicional en la sociedad, ya se conoce el pesebre del cotolingo femenino y las chicas lo están esperando, las residentes lo esperan desde ya cuando empieza octubre porque desde ahí empiezan los ensayos, casi dos meses, dos meses y medio antes. Es el momento de encuentro también, de encuentro con todas las personas que nos vienen ayudando durante todo el año, que ya son parte de esta familia del pequeño cotolingo. Nos permite volver a entrar en comunión, agradecer y a la luz de este misterio, del misterio de la Navidad, que es un tiempo de luz, de nuevo nacimiento. Bueno, el temático de Pesebre Viviente fue respecto a la familia, pero la familia Iglesia, o sea, cuando hablamos de la familia Iglesia hablamos de todos, cada uno de nosotros. Entonces, bueno, también con este tiempo sinodal que estamos trabajando, que Francisco nos ha pedido que trabajemos, quisimos trabajar un poquito de ese lado y qué es lo que nos pide el sínodo, qué es lo que habla la Carta de la Familia del Papa, qué es lo que habla el Evangelio sobre esto y, bueno, el objetivo es también que cada uno se sienta representado en esta familia, ¿no? Respecto a cuántas personas han participado de voluntarios, fácil, tuvimos 20. No solamente aquellos que bailaron, sino los que están por fuera también, ¿no? Esto es algo de todos y no solamente de los que trabajamos activamente, sino aquellos también que ayudaron de una forma u otra, o acercaron algo o lo que sea. Tenemos esta realidad, y bueno, esta realidad cómo la bajamos al pesebre, cómo lo vivió María, cómo lo vivió José, cómo lo vivió la familia ante todas las situaciones de la Anunciación hasta el nacimiento y, bueno, y la aparición de los Reyes, ¿no? Y todo eso cómo se va a ir desenvolviendo y se va reflejando, ¿no? Vamos a profundizar, profundicemos un poquito más. A eso queremos ir.